Estamos en la Feria Perú con Ciencia. Esta es la feria más importante de ciencia y tecnología que existe en el país. Es una manera de llevar tecnología, de llevar desarrollo. Ahorita estamos mostrando qué somos nosotros, cuál es el objetivo de nuestra empresa, qué es lo que tenemos para aportar al desarrollo del Perú. Es muy importante estar en esta feria, en verdad, porque es un espacio abierto hacia las empresas. Hay que aprovecharlos para incentivar a los estudiantes. Lo que tenemos preparado para el público en general es una maqueta interactiva donde hemos elaborado todas las piezas de escala con una impresora 3D representando cómo es una subestación eléctrica. Tenemos los lentes 3D de realidad virtual, en donde ellos pueden ver una subestación y así poder conocer todos los equipos de patio, la magnitud y los tamaños reales que son y cómo es dentro de una subestación eléctrica. También tenemos concursos, juegos dedicados para las personas con la finalidad de que puedan aprender interactuando y tener claro lo que significa Red de Energía del Perú. Es importante que Red esté en esta feria para dar a conocer al público en general qué somos nosotros para el público que no nos conoce. Llevamos energía, nosotros establecemos conexiones. Cuando Red innova, cuando Red viene a la feria Perú Conciencia, está cumpliendo con su propósito. Así estamos llevando energía y ayudando a cumplir los sueños de millones de millones de personas en Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!